En Noticias Locales hablemos sobre la ajedrecista sonzoneña Marisol Cardona que ha pasado a la final de Juegos Intercolegiados. La ajedrecista sonzoneña Marisol Cardona se proclamó campeona en Juegos Intercolegiados Zonal Oriente. Orgullo y proyección sonzoneña que sigue colocando al municipio en lo más alto del podio. Bueno, me sentí muy bien y pues yo creo que lo más difícil probablemente fue la presión que sentía pues por mi parte y en general por todo porque pues al final siempre buscó dar lo máximo de mí en cada torneo y siendo un torneo que importaba tanto para mí pues sí que sentía más la presión. Y lo mejor yo creo que fue la experiencia y el ganar al core campeona, sí. Este título le da la oportunidad a la ajedrecista de disputar el título departamental en evento que se realizará en apartado a finales de este mes. Sí, Johan, pues después de mucho tiempo con Marisol pues varias veces ha clasificado en estos Juegos Intercolegiados. Este es el último año de ella porque ya pues está en el grado 11 y estamos luchando por ganar esta etapa porque es muy importante ganar la final porque ya pues cuando los deportistas están en el grado 11 luchan por una beca muy importante. Entonces este es el objetivo ahorita para esta otra etapa. La deportista se sigue preparando para esta importante cita deportiva. Donde además se juega su futuro académico y deportivo. Y pues desde que salí del torneo seguí entrenando muy duro porque al final sé que si este anterior que fue el zonal de oriente estuvo fuerte, la segunda fase mucho más. Porque el nivel de Antioquia en general es muy bueno y pues el que va allá es porque de verdad se lo merece y porque se esforzó para ello. Entonces voy con altas expectativas de ganar, de quedar campeona, darle un nuevo título a Sonzón y pues dejar en lo más alto el nombre de mi colegio, de mí y de Sonzón obviamente. A raíz de estos importantes logros el ajedrez sonzoneño se sigue fortaleciendo desde diferentes escenarios en este final de año. Sí pues estamos en un torneo a nivel de oriente donde varios niños están participando y tenemos muchas expectativas ahí con los chicos, con las nuevas generaciones que vienen en camino porque hay muy buen nivel, varios chicos de acá entre las categorías sub 8, sub 10 ya están mostrando que hay talento, están quedando en los primeros lugares a nivel pues del oriente de Antioquia. Entonces vamos por muy buen camino y ya con lo que es con los chicos más grandes que participan en Intercolegiados también pues seguimos entrenando con ellos y en especial pues con Marisol en esta fase a ver si logramos ganar este premio tan importante pues para el municipio y para ella también.